¿Cuál es el tema de la globalización y de hacia dónde vamos todos? Al final tenemos que ser empleados un poco más de conocimiento, tener habilidades, incluso ser más independientes, en vez de trabajar en grandes corporaciones, donde si se llevan una gran empresa a otro país, se queda mucha gente sin trabajo, es trabajar a raíz del talento, el conocimiento y la innovación, y por supuesto el Open Data también puede ayudar a generar empleo e innovación con gente con talento para poder crear productos nuevos y generar nuevas empresas.